Noticias del Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El pueblo cancuamo tiene nuevo cabildo gobernador. Se trata de Jaime Luis Arias Ramírez, quien asume el cargo tras un proceso de consulta direccionado por las autoridades tradicionales, orientado por el Consejo Regional de Mayores y el cabildo mayor de dicha comunidad. Nuestro gobierno se va a centrar básicamente en poder articular todos esos elementos que para nosotros representan el gobierno, que es el territorio, que es la cultura, que es la convivencia y la armonía de nosotros con la naturaleza, pero sobre todo entre nosotros. Concesiones extraordinarias arrancaron los diputados del Departamento del Cesar el periodo 2021 bajo la presidencia de Jorge Popo Barro. Bueno, fuimos convocados por el gobierno departamental para dos importantes proyectos. Uno es adición e incorporación al presupuesto del año 2021 y otro es para darle autorizaciones al señor gobernador para celebrar contratos y convenios. A través de la resolución 00053, el gobierno del Cesar ordenó a las entidades prestadoras de salud de este departamento la implementación de un sistema de GPS en las ambulancias a fin de monitorear el traslado de pacientes y la atención efectiva de las urgencias que se presenten, entre estas las de accidentes de tránsito. De esta manera, la Oficina Asesora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUET del Cesar hará un seguimiento y tendrá contacto permanente con los vehículos asistenciales para velar por la correcta utilización de los mismos y su eficacia en el momento de atender las situaciones que los requieran. En lo que va corrido del 2021, cuatro mujeres han sido asesinadas en el departamento del Cesar. El primer caso fue un feminicidio que se registró el pasado 5 de enero en el municipio de Gamarra. Mildred Pedroso Mejía, de 40 años, fue ultimada a bala a manos de su exesposo, Omar Navarro, en medio de una acalorada discusión. El segundo caso sucedió en el barrio La Nevada de Valledupar. Natasha Scarlett Alvear Trujillo, de 24 años, de nacionalidad venezolana, murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba en su vivienda. Por este crimen, hay dos personas capturadas. Una mujer identificada como Tomasa María Rojas Peña, de 38 años de edad, y Luis Darío Hernández, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, la víctima había denunciado amenazas en su contra, debido a las intimidaciones que recibió por parte de su excompañero sentimental. Por otro lado, en el municipio de San Alberto, Erika López fue asesinada con arma blanca por su compañero sentimental, Ramiro Atencio Zambrano, quien luego se suicidó lesionándose el cuerpo, no sin antes herir a la hija de su cónyuge, una menor de 11 años, quien murió ayer tras la gravedad de las lesiones. Aguachica podría quedarse sin el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra la entidad, ya que carece de energía eléctrica, agua y una nevera para almacenar los cadáveres. Este fin de semana, varios cuerpos llegaron a la morgue y todos fueron conducidos a la sede ubicada en Bucaramanga. La mañana de este martes 12 de enero, fue encontrado el cuerpo sin vida de Eduardo Peñalosa González, de 22 años, quien se hallaba atado con una soga en el cuello en su residencia del barrio 2 de Abril, en el municipio de Curumani. Las autoridades identificaron a las dos personas asesinadas en zona rural de Aguachica. Se trata de los hermanos Iván de Jesús y Diosenel Guevara Rangel, quienes fueron atacados de varios impactos con arma de fuego en la vereda Morena, de dicha población al sur del Cesar. Es de anotar que la motocicleta en la que se transportaban los antes mencionados fue hallada e incinerada. Dos agentes de la policía del Cesar asistieron a un parto en plena vía pública de Valledupar. El incidente sucedió la madrugada de este lunes festivo, cuando una mujer de 20 años de nacionalidad venezolana intentaba acudir a un centro asistencial, pero los dolores de parto se agudizaron y el bebé nació en brazos de los uniformados. La bebé y la madre posteriormente fueron hospitalizadas. Ambas se encuentran estables de salud. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Una fuerte crisis depresiva conllevó a Dani Romero Ríos a atentar contra su vida. El hombre de 40 años se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el barrio Los Músicos. Romero Ríos, quien trabajaba como polarizador de vehículos en la avenida Simón Bolívar, en el barrio Arizona, al parecer expresó su deseo de ponerle fin a su existencia y mediante un mensaje de WhatsApp alertó a sus seres queridos de su fatídica determinación, quienes inmediatamente se trasladaron a su domicilio y se toparon con la trágica escena. Rápidamente lo condujeron a un centro asistencial, pero los galenos lo encontraron sin signos vitales. CNC Valledupar conoció que la víctima, en diciembre del año anterior, había intentado autoeliminarse supuestamente motivado por una desilusión amorosa. Peritos judiciales inspeccionaron el cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde llevaron a cabo las labores forenses. Natasia Scarlett Alvear Trujillo, de 24 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinada en el barrio La Nevada de Valledupar. Las autoridades contaron que la víctima habría sido atacada a bala por una mujer que llegó a su vivienda, le disparó y huyó en un taxi. Fue impactada en dos ocasiones muriendo a los pocos minutos del ataque. En el barrio de La Nevada llegan hasta la residencia de una mujer, aparentemente, dos personas. Una de estas impacta la humanidad de la señora de 24 años, quien fallece en el momento que es trasladada y atendida en el hospital de La Nevada. De inmediato se genera una reacción por parte de las unidades policiales, haciendo un plan candado, en donde se logra detener en un taxi, donde tanto el conductor como la persona que va al interior, una mujer también, son capturadas. Estas personas han sido dejadas a disposición de la autoridad competente. Se está verificando todos los elementos probatorios que se encontraron al interior de este vehículo y que los compromete con este hecho. Gracias a la información suministrada por testigos, la policía capturó a Tomasa Rojas, de 38 años, oriunda del Banco Magdalena, quien sería la presunta asesina de Natasha. También aprehendió a Luis Daza Hernández, quien al parecer conducía el taxi. Sobre Tomasa, quien está en manos de la fiscalía, se conoció que es mototaxista y tiene el apodo de la mona. Según varios medios de comunicación de esa población, la víctima habría realizado denuncias por amenazas contra su vida, la más reciente, el 5 de octubre de 2019. Quien la amenazaba era, según ella, su excompañero sentimental. Los capturados fueron procesados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones, y un juez de la República les ordenó medida intramural. Una fuerte discusión terminó en tragedia cuando un hombre asesinó a su mujer, hirió a su hijastra y luego se mató de un disparo, en hechos ocurridos en una vivienda del municipio de San Alberto, al sur del Cesar. El feminicidio sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana de este domingo, en la calle 9 del barrio El Oasis, de dicho municipio, donde según el reporte de la policía del Cesar, Ramiro Atencio Zambrano, de 51 años y oficio mariachi, habría matado de tres puñaladas a su compañera sentimental, Erika López Galán, de 30 años, y seguidamente se habría propinado un tiro a la altura de la cabeza. En el hecho también resultó lesionada una menor de 11 años, hija de la oxisa, quien fue herida a cuchillo en la espalda y tórax. Personal del CTI realizó la inspección técnica a los dos cadáveres para después trasladar los cuerpos a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Según el informe oficial, Atencio Zambrano presenta una herida producida con proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza, mientras que López Galán presenta tres heridas producidas con arma cortopunzante, relacionadas así, una herida a la altura del cuello y dos heridas a la altura del pecho, lado izquierdo. Entre tanto, la menor, quien presenta dos heridas a la altura de la espalda y una al lado izquierdo, región toráxica, murió ayer tras la gravedad de las lesiones. Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante lograron en las últimas horas la captura de dos hombres, quienes estarían implicados en el homicidio de un ciudadano producto de una riña en el sector del barrio El Progreso del municipio de La Jagua de Ibirico. El pasado 10 de enero, en horas de la mañana, se presentó en el barrio El Progreso de La Jagua de Ibirico el homicidio de Carlos Manuel Muñoz Polo, que fue atacado por dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta. Una vez la patrulla del cuadrante conoció el caso, desplegó de inmediato planes que permitieron la captura de los presuntos responsables de este hecho. Los detenidos fueron identificados como Blas Alberto Guerrero Parra, de 31 años de edad, y Andrés Fabián Parra Barbosa, de 27 años, a quienes se les dieron a conocer sus derechos como personas capturadas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno como presuntos responsables del delito de homicidio. En audiencia pública, un juez con función de control de garantía le legalizó el procedimiento de captura y les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. Vivo mi experiencia a través del deporte y eso me hace un estudiante ariandino. Vivo mi experiencia desde el liderazgo. Y eso me convierte en un estudiante ariandino. Vivo la experiencia a través de la actividad física y eso me convierte en un estudiante ariandino. Vivo la experiencia a través de la cultura y eso me hace un estudiante ariandino. Yo vivo la experiencia de Areandina a través de la salud. Yo vivo la experiencia de Areandina por medio del bienestar. ¡Wow! 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 Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Una mujer que intentaba acudir a un centro asistencial fue atendida de urgencia en la vía pública y dio a luz con la ayuda de la Patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Los hechos ocurrieron en la carrera 4G con calle 19A del barrio Santo Domingo, cuando una mujer de 20 años de edad, de nacionalidad venezolana, presentaba dolores de parto. Trató de trasladarse a un centro asistencial, pero el trabajo de parto no se le permitió, por lo cual debió ser auxiliada por la Patrulla del Cuadrante, toda vez que la criatura estaba por llegar y no daba tiempo de ser trasladada a un hospital. A las 5 y 14 de la mañana del 11 de enero de 2021, y con la ayuda de los patrulleros Miguel de Jesús Quevedo y Samir Gordillos Alguinas, adscritos al Cuadrante 5 de la Estación de Policía Valledupar, quienes ayudaron a esta joven madre a dar a luz a su segunda hija. Luego de asistir el parto, fue solicitada una ambulancia para trasladarlos a un centro asistencial donde recibieron ayuda médica. La niña se encuentra hospitalizada junto a su progenitora con un buen estado de salud y esperando el alta médica para volver a su hogar. La valerosa acción de estos uniformados, al auxiliar a esta mujer venezolana, quedó guardada en el alma de los uniformados a quienes esta experiencia le recordó la importancia de la familia y fortalecían su vocación de servicio a la comunidad, actividad que realizan a diario mejorando la seguridad y convivencia ciudadana. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Tras una querella policial por personas particulares, propietarios de varios terrenos del corregimiento de la Palmita Cesar, la Administración Municipal de la Jaua de Ibirico hizo cumplir el desalojo de varias familias que habrían invadido sus terrenos de propiedad privada. Yo no la tengo, yo no la tengo, yo quiero que mi hijo tenga una casa, yo tampoco tengo trabajo, suéltame, suéltame porque yo quiero que me pase la máquina en mi casa porque yo he luchado bastante. ¡No! ¡No! ¡No mi casa! ¡Venme, suéltame, suéltame porque yo la pedí a por su casa! A este medio informativo llegaron varias quejas por parte de la comunidad, quienes manifiestan que la policía y el ESMAD, escuadrones móviles antidisturbios, agredieron físicamente a la comunidad que se encontraba ahí, pero de acuerdo con un portavoz de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Personería y Comisaría de Familia estuvieron en el procedimiento para verificar la legalidad del mismo. A las personas que se encuentran invadiendo estos terrenos se les informó el procedimiento 24 horas antes. Estos terrenos son de personas particulares que pusieron un requerimiento y como administración debemos hacerla cumplir, aseguró un funcionario público. Cabe resaltar que son varias las propiedades que fueron invadidas y que hoy martes 12 de enero se encuentran siendo desalojadas y que además las invasiones están prohibidas en Colombia, según el Código Penal, artículo 263. Concesiones extraordinarias arrancaron los diputados del Departamento del Cesar el periodo 2021 bajo la presidencia de Jorge Popo Barros. Los diputados fueron convocados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo para tocar dos proyectos de ordenanza, uno de ellos relacionado con las facultades para fin de suscribir convenios y contratos tendientes a las actividades que desarrolla el gobierno departamental en todo el territorio cesarense. El Popo Barros habló sobre las expectativas también que se tienen en este año 2021. Bueno, fuimos convocados por el gobierno departamental para dos importantes proyectos, uno es adición e incorporación al presupuesto del año 2021 y otro es para darle autorizaciones al señor gobernador para celebrar contratos y convenios. ¿Cómo es la expectativa que hay en este año de la Asamblea del Departamento del Cesar? Bueno, primero darle gracias a Dios por la salud que hoy nos está dando a pesar de esta pandemia y este enemigo invisible que tenemos que ha acabado con muchas vidas, pero sé que muy pronto la vacunación va a estar en el departamento del Cesar. Este año vamos a impulsar proyectos importantes de la mano del gobierno departamental, como es el Plan Vial, que son 300 kilómetros que se van a hacer en este cuatrenio. La construcción de cinco hospitales nuevos, la remodelación o la reestructuración de los puestos de salud de estos municipios, de estos corregimientos que hoy lo están necesitando, porque nos da tristeza, que no tienen dónde llevar una persona con un dolor de cabeza. Seguir apuntándole al tema social, seguiremos trabajando, porque el gas natural llegue a este gran municipio de Pueblo Bello y a muchos municipios del Departamento del Cesar. Hoy como presidente siempre hemos trabajado y nos gusta llegar a los municipios y a los corregimientos, a sus veredas. Acabamos a descentralizar la asamblea, respetando los protocolos de seguridad de la pandemia. También están en sesiones extraordinarias los concejales del municipio de Valledupar. Fueron convocados por el alcalde Melo Castro para tratar tres iniciativas que presenta el Ejecutivo. Una de ellas, y la que tiene mayor resistencia entre los concejales, tiene que ver con la entrega de un lote por parte del municipio al Fondo de Vivienda de Interés Social Fondbisocial, el lote conocido como el antiguo IDEMA. Allí algunos concejales consideran que no es viable esta entrega por parte del municipio al Fondo de Vivienda de Interés Social. Y otro de los proyectos que tiene alguna resistencia entre los corporados tiene que ver con la liquidación de mercabastos. En resumen, estas son las actividades con las que arrancan tanto la Asamblea del Departamento del Cesar como el Consejo Municipal de Valledupar arrancando el 2021. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro Agroceva Almacén Agropecuario Ofrecemos herbicidas abonos melaza alambre de púas semillas sales mineralizadas mangueras agrícolas accesorios para cercas eléctricas sogas talabartería medicamentos veterinarios vacunas concentrados palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial aquí encontrarás vacunas y medicamentos canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente whatsapp 301-603-7088 ven y visítanos contamos con todos los protocolos de bioseguridad para tener el gusto de atenderlo estamos ubicados en la calle 20 número 11211 en el sector del mercado público en Valledupar Agroceva Almacén Agropecuario Vivo mi experiencia a través del deporte y eso me hace un estudiante ariandino vivo mi experiencia desde el liderazgo y eso me convierte en un estudiante ariandino vivo la experiencia a través de la actividad física y eso me convierte en un estudiante ariandino vivo la experiencia a través de la cultura y eso me hace un estudiante ariandino yo vivo la experiencia ariandina a través de la salud yo vivo la experiencia ariandina por medio del bienestar y ça va a durar a durar a durar a durar y eso les va a durar y nos mantuvo siempre haya un estudiante a nós gritamos y nos mandaron y nos ayudaron y nos haじ Aussie todo y nos ha Road y nos ha visto y nos ha visto un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. El gobierno del Cesar empezó a materializar el sueño de tener casa propia para veintinueve familias del municipio de San Diego. En coordinación con la alcaldía de esa localidad, la caja de compensación del Cesar y los beneficiarios protocolizó la puesta en marcha del proyecto de vivienda La Esperanza, colocando la primera piedra para la construcción del mismo. Podemos decirle a la comunidad de San Diego que estamos cumpliendo un sueño de esa familia hoy un sueño que empieza a verse realidad. A través de la administración departamental en equipo con la alcaldía y con Confasesar, trabajamos fuerte este año para lograr que hoy se pueda dar inicio a este gran proyecto donde vamos a hacer una inversión aproximadamente de treinta a casi treinta millones de pesos por familia a través de la gobernación del Cesar. Para poder cumplir, como lo dije anteriormente, ese sueño de esas familias. Imagínense esta época, hemos pasado una época bastante difícil y qué rico poder aportar con este gran proyecto a toda esta comunidad de San Diego que se va a ver beneficiada. ¿En qué etapa se encuentra? ¿Prácticamente ya se ha materializado? Sí, ya, ya prácticamente se va a materializar, ya se va a iniciar, hoy se inició con la primera piedra como le nombraron acá en la alcaldía de San Diego, ya fue adjudicada la obra y se espera entregar las viviendas en muy poco menos de dos meses las primeras viviendas que se van a dar inicio. El acto se llevó a cabo en un predio aportado por el municipio y en el que estas 29 familias que hoy viven en arriendo, en condiciones de pobreza, podrán disfrutar de una vivienda digna gracias a la alianza del gobierno. Bueno, nosotros estamos bastante alegres, en realidad fue un beneficio bastante sufrido cuando nos entregaron las cartacheques fue una ilusión bastante grande porque por fin íbamos a dar un techo a nuestros hijos. Se sufrió bastante por lo sucedido que ya todos saben y en estos momentos es de gran alegría para nosotros que por fin este sueño se haga una realidad. El alcalde de San Diego, Carlos Mario Calderón, por su parte agradeció al gobernador Luis Alberto Monsalvo por su compromiso con el proyecto que llevaba años paralizado y ahora con la voluntad del gobierno lo hacemos mejor y la aprobación del Ministerio de Vivienda se hará realidad. Es impresionante, señor gobernador, desde este momento te envío en nombre de nuestro municipio mil abrazos y mil bendiciones por esto que estás haciendo por nuestra familia, pero también te mando un mensaje, que así como a estas 29 familias hoy se les realiza un sueño, tenemos 84 familias que necesitan de usted, señor gobernador. Te queremos mucho y te agradecemos por siempre. A través de la resolución 0053, el gobierno del Cesar ordenó a las entidades prestadoras de salud en este departamento la implementación de un sistema de GPS en ambulancias con el fin de monitorear el traslado de pacientes y la atención efectiva de las urgencias que se presenten, entre estas las de accidentes de tránsito. De esta manera, la oficina asesora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUET del Cesar, hará un seguimiento y tendrá contacto permanente con los vehículos asistenciales para velar por la correcta utilización de los mismos y su eficacia en el momento de atender las situaciones que lo requieran. El gobernador Luis Alberto Monsalvo señaló que en cumplimiento de sus competencias, la oficina asesora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres vigilará el proceso de implementación y el uso del GPS, teniendo en cuenta que es un requisito de ley. Con la puesta en marcha del sistema de comunicación y georreferenciación, también se obtendrán datos en tiempo real para evaluar la tipología de las emergencias, los plazos de atención, los pacientes atendidos, la disponibilidad de ambulancias, el registro de llamadas, los históricos de recorridos y la cantidad de eventos atendidos. Cabe recordar que cumpliendo una de las metas del Plan de Desarrollo, lo hacemos mejor. El mandatario elevó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUET a oficina asesora de despacho, entregándole todas las herramientas jurídicas, logísticas y operativas para coordinar y gestionar la respuesta oportuna en salud requerida. El gobernador Monsalvo indicó que en el CESAR existen dos factores que vienen afectando a la población. Uno de ellos es el paseo de la muerte, donde algunas IPS niegan el servicio médico por problemas de trámites internos con la CPS, y otro es la respuesta tardía de las ambulancias para atender el requerimiento ciudadano. Con el CRUET vamos a saber la disponibilidad de camas, así como garantizar que los tiempos y movimientos de las ambulancias se reduzcan y que lleguen oportunamente a salvar las vidas, puntualizó. Un total de 50 IPS de la red pública y privada recibieron del Gobierno del CESAR y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres una millonaria dotación de elementos de protección personal para cuidar a la primera línea de atención COVID-19. El Gobierno Departamental recibe por resolución de la Unidad Nacional del Riesgo y Desastre elementos de protección personal que alcanzan un valor de más de 4.400 millones de pesos. Eso a titularidad del departamento y el departamento, pues de acuerdo a las necesidades, decide distribuirlo en los 25 municipios, tanto en el sector público como privado, teniendo en cuenta el riesgo en que se encuentra el departamento por su baja prevalencia y por lo que se viene después de estas festividades que nos lleva indudablemente a poder tener un nuevo pico o un rebrote en el departamento del CESAR. Ante esto queremos estar preparados, dándole la seguridad a cada uno de los trabajadores de la salud para que reciba los elementos necesarios para evitar el contagio o transmitir el contagio en el momento que se encuentren infectados. Estoy muy contenta en este acto protocolario que ha hecho la Secretaría de Salud Departamental. Pues quiero darle gracias a la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastre por esta donación que nos han hecho, que para la fecha ha sido apremiante y pues bastante necesitada para todas las IPS. Porque no está de más decir que nosotros las IPS hemos sufrido mucho, sobre todo en gastos, en costos, de elementos de bioseguridad, cosa que no estábamos preparados y esto ha sido un momento apremiante la donación que nos están haciendo ahorita mismo. Y gracias también a nuestro Secretario de Salud Departamental, a la Gobernación del CESAR. Felicito también al doctor Hernán, el secretario, porque ha sido muy exacto, si se podría decir, en sus gestiones durante este tiempo de pandemia que estamos viviendo. El pueblo cancuamo tiene nuevo cabildo gobernador. Se trata de Jaime Luis Arias Ramírez, quien asume el cargo tras un proceso de consulta direccionado por las autoridades tradicionales, orientado por el Consejo Regional de Mayores y el cabildo mayor de dicha comunidad. Soy del pueblo cancuamo, hijo de esta comunidad Lamina, donde están mis padres y mi madre. Y bueno, desde hace mucho tiempo, estando en el proceso indígena cancuamo, sirviendo a la comunidad en diferentes espacios, que me ha permitido crecer al lado de las autoridades, a la hora de los mayores, así como en los cuatro pueblos como secretario CTC. Y hoy, pues gracias a la madre y a nuestro pueblo, me ha dado la oportunidad de ser hoy el cabildo gobernador de este gran territorio, de este gran pueblo, que nos permite tanto como representar, pero también proponer el fortalecimiento de nuestros procesos, buscar la consolidación y, por supuesto, al lado de mi familia, al lado de mis autoridades, realizar la mejor gestión para que podamos gobernar en unidad en favor de todo un pueblo. El nuevo gobernador es administrador de empresas con amplio conocimiento de la visión ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y los espacios de relacionamiento a nivel interno y externo del pueblo cancuamo, como secretario técnico de CTC, Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, coordinador de Medicina Tradicional de Cancuama IPSI, coordinador del proceso de construcción conjunta del Ponca, Pancatza del río Guatapurí, lideró el proceso de concertación del decreto Línea Negra 1500 del 2018 y su estrategia Salvemos el Corazón del Mundo, así como otros ejercicios que hoy garantizan su experiencia para liderar el proceso organizativo cancuamo. Bueno, creo que venimos también de reconocer de la gestión del anterior gobernador todo un proceso de trabajo por su pueblo, después de lo que hemos llamado nosotros el renacer cancuamo, después de vivir un tiempo de conflicto en nuestra comunidad que ha dado la vida, ha dado todo, y sobre todo, también junto a las autoridades, tenemos unos retos que quedan por construir, en este caso, el buen vivir y la calidad de vida, pensando en que podamos armonizar todas esas situaciones que se han generado a lo largo del proceso, buscando la unidad de nuestro pueblo, entre los dirigentes, entre las comunidades, y creo que hoy es una gran oportunidad ante este momento que se está dando en el mundo, en la humanidad, frente a diferentes situaciones de salud, de conflictos, y sobre todo, las problemáticas sociales que han derivado. Entonces, nuestro gobierno se va a centrar básicamente en poder articular todos esos elementos que para nosotros representan el gobierno, que es el territorio, que es la cultura, que es la convivencia y la armonía de nosotros con la naturaleza, pero sobre todo entre nosotros. Las acciones del gobernador cancuamo inician con una planeación integral para la consolidación de un plan de acción que impacte a favor de su pueblo, tanto en las comunidades del resguardo, como los residentes en los asentamientos y ciudades. Finalmente, agradecer a toda la audiencia, y nosotros hoy estamos planteando y solicitando ese acompañamiento, agradeciendo también ese respaldo que hemos tenido de todas las comunidades, pero hoy está por continuar, no solamente seguir existiendo con los pueblos, sino manteniendo la unidad al interior y hacia afuera, y sobre todo con los pueblos hermanos de la sierra, donde tenemos la gran responsabilidad de proteger el corazón del mundo, de implementar el decreto 1500 y otros instrumentos que den la posibilidad, no solamente a la población indígena, sino a la sociedad vallenata y censarense, de seguir conservando el patrimonio de la humanidad, como hoy estamos haciendo la invitación a los mandatarios municipales y departamentales, como lo acordamos con el señor alcalde, establecer unas mesas de concertación, y por supuesto con el gobierno nacional estaremos en toda esa disposición de articular para proteger el patrimonio de la humanidad, corazón del mundo, y como pueblo cancuamo estaremos en esa disposición de poder aportar eso a la sociedad nacional.